¡Esto es el poder! ¡Esto es el poder! Que comenzó a serializarse a partir del 15 de febrero del año 2016 En la revista semanal Weekly Shonen Jump de la editorial Suecia Kimetsu no Jaiba cuenta con varios spin-offs hasta la fecha Y rápidamente se los voy a decir En primer lugar Kimetsu no Jaiba, Tomi Okagi y Yokaiden Que se tratan de dos capítulos centrados en este personaje Kimetsu no Jaiba, este spin-off muestra todos los personajes de esta obra en su versión chibi Continuamos con Kimetsu no Jaiba, One-Wheated Butterfly El cual detalla la vida de Shinobu y Kanae Kocho Antes y un poco después de que se unieran al equipo de cazadores de demonios Después de que Himejima y Yomei les salvara la vida Esta cabe aclarar que es una novela ligera Y continuamos con Kimetsu no Jaiba, Flower of Happiness Siendo también una novela ligera La cual relata la vida de Tanjiro y Zenitsu antes del comienzo de la serie Así como unas partecitas de la vida de Aoi Además de presentar algunos capítulos de un universo alterno En donde todos los personajes de la serie asisten a una escuela secundaria Común y corriente Y para finalizar tenemos Kimetsu no Jaiba, Official Fanbook Libro el cual cuenta con mucha información acerca de los personajes Y es aquí donde todos decimos alumnos Maldita pobreza Bueno oye, como deben saber que Kimetsu no Jaiba cuenta con una serie de anime La cual su primera temporada se estrenó en abril del año 2019 Haruoso Tosaki fue quien se encargó de erigir esta adaptación Con guiones del personal de UFu Cable Quien es el estudio que se encargó de producir el anime Yuki Gajiura, y me siento tan orgulloso porque reconocí varias canciones de ella Y Goshina fue uno de los encargados de realizar la banda sonora para esta adaptación Akira Matsushima fue el encargado de realizar los diseños de personajes Y Hikaru Kondo fue el traductor de esta serie El opening para la primera temporada de esta serie es interpretado por la cantante Lisa Por favor no confundir con mi futura esposa de Blackpink Para que se hagan más una idea, ella es la encargada de cantar el opening de la primera temporada Y varios de Sword Art Online Ahí para que se hagan una idea El tema de apertura llevaba por nombre Good Edge Y el tema final es una colaboración entre Ficción Junción Quien es producido por la misma Yuki Gajiura y Lisa Pues muy bien, el opening según la propia cantante Dice que contiene los sentimientos de Kamaru Tanjiro Enfrentando a Toro con el fin de proteger algo muy importante para él Sin hacer spoilers, ustedes ya sabrán si ya se vieron esta serie Y el ending para esta serie animada, según la misma cantante La Letra Es una canción que continúa por un camino que los héroes deben transitar Pero que aún así no pueden ver Antes de que se emitiera este anime por televisión Los primeros 5 capítulos del anime se proyectaron en cines japoneses Durante 2 semanas, a partir del 29 de marzo del año 2019 Bajo el título Kimetsu no Jaiba, Yodai no Kizuna ¿Por qué no vivo en Japón y puedo ver estrenos antes de series? Alguien vaya por el cloro Goto de Sensei, quien es la creadora de este manga Antes de que Kimetsu no Jaiba Solo había podido publicar mangas One Shot Esto quiere decir que son de un solo capítulo Es allí donde entra Katayama Que al momento de trabajar con ella Habían publicado Rokotsu-san Que como les conté anteriormente Solo era un manga de un capítulo Y el mismo editor era quien lo había enviado a la editorial Para su aprobación y que fuera publicado Sin embargo en ese momento Goto de Sensei le dijo Ven Katayama, es que quiero crear una serie Quiero un manga de larga duración Así, lleno de cosas súper emocionantes Y es allí donde comenzaron a trabajar En Hayao Niwa no Zig Zag Sin embargo pues al final no fue serializado Y también se convirtió en un manga One Shot Sin embargo el editor y la mangaka pues no se rindieron Y es allí cuando Katayama empieza a reflexionar Y se decía Ven como debo yo aprovechar todo ese talento De este artista O sea es súper genial Pero como para que nos den una serie Para que se pueda serializar una historia Él llega a la conclusión de que un tema más fácil de entender Sería lo mejor Con esto en mente decidieron trabajar en su galardonado Título debut Ha! Gary Gary El cual tiene un simple motivo japonés Según el mismo editor confiesa que pensó sin un motivo Claro para los atuendos Y otros elementos Y hasta cierto punto Fue bastante difícil elaborar un plan Así que en este punto Toma prestado un tema que sea familiar Para todo el mundo Pues muy bien El escenario ya estaba ambientado en este manga Kagari Gary Y la base fue enrutada en realidad Y pues un concepto de espadas Y demonios Pues nos necesitaría mucha explicación Para un público japonés Pues obvio No es la primera vez que vemos demonios y espadas en un manga Con esto crearon un guión gráfico basado en Kagari Gary Que en un principio llegó a ser conocido como Kisatsu no Nagare Sin embargo en este punto pues Lo hicieron demasiado serio O sea una historia sin profunda Sin alivio cómico Sin chistes Ni siquiera es una carita graciosa Nada Prácticamente era una historia bastante oscura O sea que cuando le llegó a manos de los que decían Si lo publican y lo convierten en una serie Pues dijeron No Definitivamente no Siguiente Y es allí donde el editor dice Ven Esto va a volver a pasar Si no cambiamos el personaje principal En serio Es allí donde le pregunta a Gotoge sensei Que si no había un personaje un poquito más lindo Más brillante Alegre Felicidad Que todos se enamoren Algo así Si no tenía algo así como parecido El cual ya hubiera creado Y es así como nació Tanjiro Y el mundo de Kimetsu no Jaiba Pues muy bien En un principio El manga iba a llevar el nombre De Kisatsu no Jaiba Sin embargo pues En un momento Pararon y dijeron Ven Espera No podemos ponerle Kisatsu Porque Kisatsu Ese kanji Significa matar Y sonaba demasiado agresivo Demasiado fuerte Y es allí donde empiezan a discutir En buen plan Cómo sustituir esta palabra Y es allí donde se les ocurren Varias ideas Y de esas surge Kimetsu En donde su segundo carácter Significaba perecer O sea así un poquito más bonito No así como matar No perecer Y esto parecía un poco más fácil de entender Aunque según el editor dice que Pues ¿Quién dice Kimetsu? Gotoge sensei pensó que sería bastante interesante Que se abreviara de esa manera Según el editor Kimetsu pues Tiene un sonido extraño ¿no? Aunque es muy fácil de pronunciar Y tiene una cualidad inusual Y es así como nace el título De Kimetsu no Yaiba En cuanto a Yaiba No solamente implica una espada vieja Sino una espada japonesa Cosa que refleja perfectamente Todos los ambientes que manejan Dentro de esta historia Y es así como decidieron Todo a este nombre Pues muy bien ¿Recuerdan al demonio Teoni? Oh El demonio de la mano Para que se hagan más una idea Pues muy bien Sorry por el pequeño spoiler Chiquitico Pues muy bien Cuando este es derrotado Y Tanjiro toma una de sus manos Y reza Para que este nunca se vuelva a convertir en un demonio Y encuentre la paz A pesar de que esta pueda llegar a ser una escena bastante desgarradora Pues Gotoge-sensei La autora de este manga Quería sacarlo del guión gráfico Cuando el editor escuchó por primera vez esta escena Pensó Wow No hay otro personaje como Tanjiro Él es un sol En serio Y se le puso La piel de gallina Debido a que Él dice Que el enemigo También expresó Su propia tristeza Y al apretar su mano Y sostenerla Tanjiro Demuestra misericordia Hacia ellos El editor recuerda Que digo No es de extrañar Que el enemigo Sean todas esas manos Y dice Wow Es que todo está conectado Es tan asombroso Pero Él todo emocionado Todo feliz Todo entusiasmado Y le preguntó a Gotoge-sensei Y Lo único que respondió fue Oh Oh sí Ok Si es así Cosa que él tuvo que asegurarse Que ninguno de los puntos fuertes de su artista Se escaparan Y es que en estos puntos Tiene que tener cuidado con Gotoge Porque O sea No entiende Todas sus capacidades Ni nada por el estilo E incluso Le ha tocado discutir Por Tanjiro Porque a veces El autor dice como que Ay esperen Es que es tan normal Basta Si es interesante Yo no lo puedo decir Cosa que el editor Le tiene que echar porras Y decirle Sí Así está bien Ese es increíble Ay pero es que ¿Quién no quiere ese frentoncito? Ay a mí me cae tan bien Es tan lindo En el principio Urokodaki En las etapas De Story Boas Mostraba su rostro En realidad Así toda su belleza Sin embargo Pues el editor Le sugirió que Ven es que Urokodaki Y es todo brillante No ¿No te parece Gotoge sensei? A lo que respondió Ok Lo arreglaré Cosa que Lo que termino en las páginas Es lo que conocemos Hoy en día Y es que Digo No se me ocurrió nada La verdad Así que preferí cubrirlo Con una máscara El editor en ese punto Pensó que era bastante gracioso Sin embargo Este diseño Causó algo de impacto Y lo dejaron así Las únicas personas Que conocen El rostro Detrás de esta máscara Es el editor Katayama Y Gotoge sensei Quien fue La creadora De este manga Pues muy bien Él no nos deja Con la curiosidad Y nos da algunas Visticas de como es El aspecto de este personaje Y dice que es un príncipe Con aspecto Elegal Y con una cara Equilibrada Wow Yo ya me puedo hacer Una imagen mental De como es Sobre el tema Del diseño de personajes Tanjiro en un principio No llevaba ninguna cicatriz Ni aretes Suerte que le dieron Ese estilacho Estas características En su aspecto físico Fueron agregadas Por el editor Quien le sugirió A Gotoge sensei Que lo hiciera Ya que él dijo Pues venga Yo te dije normal Pero es que no hay Ningún impacto En su apariencia Y pues él quería algo Que al momento de verlo Uno Explotara Así Como Kenshin De Samurai X Que tiene una X Algo así Gotoge Tan expresiva Como siempre Pero pues dijo Entendido Me encanta Lo cuero Que puede llegar A ser la mangaka E hizo a Tanjiro Como lo conocemos Hoy en día En un principio El editor si pensó Que los pendientes Podrían llegar A ser algo femeninos Pero Al final Dijo que realmente Asentúan su carácter El orden En que aparecieron Los personajes El orden En que fueron creados Los personajes Según el editor Desde un principio Los personajes importantes Estuvieron rondando Por sus cabecitas Y Butsuji Por ejemplo Definitivamente Estuvo allí Desde el primer capítulo Así como Otros personajes Centrales de la trama Y no olvidemos A Zenitsu también Aunque No sabes Si el nombre Y la apariencia En Nosuke Eran los mismos De ahora Sin embargo Él recuerda Que Gotoge Sensei Dijo que Tanjiro Tendría cuatro compañeros Y todos ellos Se destacaron Sobresaliendo En alguno De los cinco sentidos Recordemos Que el sentido De Tanjiro Es el olfato El sentido Del oído Es de Zenitsu Y el sentido Del tacto Es de Inosuke Y el sentido De la vista Pertenece a Kanao Definitivamente Lo ves Una vez Que lo sabes Kano Kondo El productor De este anime Dice que Se siente bastante Relacionado Con el personaje De Tanjiro Por la forma En que enfrenta Los desafíos Con coraje Y perseverancia Cosa que lo inspira A seguir trabajando Duro Sin embargo Su personaje favorito Tendría que decir Que es el mismo Shinobu Kochu Siendo este Uno de los pilares Según el productor Es una dama Hermosa Linda Preciosa Y además De todo eso Muy fuerte Y eso Es lo que la hace Genial para él Cuando se le preguntó Al productor Del anime Hikaru Kondo Cuál fue Su escena favorita Para ser animada El cual Él responde Que esto Es bastante difícil Ya que pues Hay tantas escenas Dentro del manga Que reducirlas Pues es bastante complicado O sea Que él no puede escoger Solamente una Si tuviera que escoger Pues él Se inclinaría Por dos Una Es la técnica De la respiración Del agua Él cree que Ver ese movimiento Es bastante increíble Y cree que Muchos fanáticos Pueden relacionarse Con esto Y yo estoy de acuerdo Porque cada vez Que hacían eso Yo diría Wow Que cosa tan bonita Y en segundo lugar Una de las grandes Alegrías Según el mismo Productor del anime Es Escuchar los sonidos De un manga Que cobran vida En particular Las voces Un personaje Que se destaca Bastante En ese sentido Es Zenitsu Que con frecuencia Aporta alivio cómico A la trama Así que por no solo verlo Sino también escucharlo Ha sido una de las grandes alegrías De convertir a Kimetsu no Jaiba En un anime Según el productor En lo personal A mí me llega a irritar un poco Zenitsu En algunas ocasiones Es que no habla Grita O sea Me cae bien Pero calladito ¿Soy el único? No pues déjenmelo saber Aquí abajito en los comentarios Sean igual y amargados a mí Según el productor de este anime Dice que Gotoge Quien fue quien creó esta historia Se involucró en la producción del anime En la verificación de los escenarios Diseños de personajes Configuraciones Y en general Estaban bastante Íntimamente involucrados Con el proceso De la creación del anime Es que el productor Dice que él estuvo En contacto Constante con Gotoge sensei Durante toda la producción De hecho Confiaban mucho En InfoTable Quien es el estudio Que se encarga De producir este anime Por lo cual No es que estuvieran involucrados Tanto pues para solicitar Algunos cambios Dentro de este Más bien Estaban involucrados Para darles consejos útiles Al estar de producción Para así Hacer el mejor trabajo posible Y en opinión del productor Fue una excelente Relación de trabajo Bueno y bien Como les conté anteriormente La banda sonora Para Kimetsu no Jaiba Está compuesta Por dos poderosos Compositores Valga la redundancia Mi querida y amada Y favorita Yuki Kajiura Y Goshina Pues muy bien Y es que ellos Ya habían trabajado Con InfoTable Como bien se sabe Yuki Kajiura Estaba bastante involucrada Con los proyectos De Fate Y Garden of Shiner Recuerda que también Es producido Por el estudio InfoTable Mientras Por otro lado Goshina Produjo música Para la serie Tales Y God Eater Por lo cual Los dos ya tenían Una fuerte relación Con el estudio De animación Al igual que InfoTable Tenía mucha confianza En ellos Pues después De ya haber trabajado Varias veces De encantarle Los trabajos De ambos Pues el mismo estudio InfoTable Pues dijo Los queremos a ambos Para esta serie Trabajando Y que creen La banda sonora Ya que pues ya conocían Su trabajo Confiaban en ellos Que eran lindos Encantadores Super buenos En sus trabajos Les encanta Pues muy bien Yuki Kajiura Ha contribuido Con cinco ocasiones Para la banda sonora De Kimetsu no Jaiba Y fue la primera En ser llamada Y es allí Donde empiezan Con estas composiciones De Yuki Kajiura Como pilar Para la demás Banda sonora De la serie Basado en ese pilar Creado Por esas cinco ocasiones Es donde entra Shina En donde desarrolla Una partitura Del estilo cinematográfico Que se adapta Especialmente A las escenas Del anime En este punto Según el productor Shina Ha contribuido Con un par De cientos De canciones Para la banda sonora De Kimetsu no Jaiba Por lo tanto A pesar de que Puedan llegar a trabajar Para la misma banda sonora De un mismo anime En realidad Ellos trabajaron Por separado Y pues fue prácticamente El mismo Onfutei Boy Que unió todo esto Y pues la banda sonora De este anime Es super increíble Pues muy bien El periodo Donde se desarrolla La historia De Kimetsu no Jaiba Es el periodo Taisho Que en realidad Es un periodo Que si sucedió En la historia De Japón No es inventado Si existió Si pasó Que comprende Entre el 30 de julio Del año 1912 Hasta el 25 de diciembre Del año 1926 Pues muy bien Para la fase De investigación Para hacer coincidir Todas las escenas Todos los elementos Que se desarrollan Dentro del periodo Taisho Para la serie de anime Pues es que El tampoco fue Que tuvieran que ir A muchos lugares Pues la verdad Es que existe Una enorme cantidad De fotos Que retratan Este periodo Que se tomaron Durante esas épocas Así que Lo primero que hicieron Fue comprar Un montón de libros Para usarlos Como referencia Para poder Capturar La esencia De ese periodo Si bien Pues no fue exactamente Una exploración De ubicaciones Relacionadas Con el periodo Taisho Más bien Y en términos De visitar Un lugar real Para buscar Inspiración Y todo ese tipo De cosas Simplemente confiaron Con un viaje A las montañas Para ayudar A ilustrar El paisaje Nevado Del capítulo Número 1 Y es allí Donde encontraron Un lugar Lleno De toneladas De nieve Y allí fue Donde se sentaron Se pusieron A inspirarse A tomar Foticos Y todo eso Cosa que ayudara Con cada una De las escenas Que vemos Dentro De este Primer episodio Del anime Y con el fin De retratar La patria Donde viene Tanjiro Según el productor Hacía bastante Pero bastante Frío Y en un momento Había riesgos De que pudieran Perderse allí Muy bien El episodio Número 19 De la primera temporada Fue tendencia En Twitter Por la calidad De sus escenas Y muchos de los usuarios De esta red Dijeron que era Una obra Maestra Una obra De arte Varios de los tweets Decían Oh por dios Tengo la piel De gallina En serio Wow Y cosas como que Wow Ustedes son nivel dios En la animación Y dibujando En serio Y no solamente Los fanáticos Se expresaban de esto El mismo autor Del manga Dijo que En las escenas La producción La música Todo fue sorprendente Tanto así Que gritó E incluso Vieron unas 20 veces El episodio Número 19 Y hablando de música El ending Para este Episodio Número 19 Lleva por nombre Kamaru Tanjiro No Uta El cual Está compuesto Por Goshina E interpretado Por Nami Nakagawa Y pues también Logró ser tendencia En twitter Y varios de los tweets De los fanáticos De esta serie Pues decían Lloré Que canción tan hermosa Estoy conmovido Cada vez que la escucho Vuelvo a llorar Gracias por el maldorioso trabajo Entre esos tweets Que decían Que estaban llorando Yo era uno de ellos Gracias a esta tendencia Muchos espectadores Llegaron de nuevo A ver el anime Ay es que esta canción Es hermosa Yo la tengo en mi celular Y no me canso de escucharla La escucho como 20 veces al día Si tuviera una linda voz Hasta le haría un cover Pero no quiero Hacer sangrar los oídos De las personas Pero es realmente hermosa Natsuki Hanae Es el sello Que se encarga De interpretar A Tanjiro Kamado El leyó el manga original Para audicionar Para este papel Y su primera impresión fue Pues mira Que te puedo decir Ala Pues en el capítulo 1 Ya matan a mi familia En un principio Pues él pensaba Que la trama Era bastante oscura Y aunque según el sello En un camino real En términos de historia Es diferente El trabajo serializado De la Weekly Shonen Jam Sin embargo La visión del mundo Del trabajo Y las palabras De los personajes Son bastante atractivas Además de la enorme cantidad De personajes Que se desarrollan Dentro de esta serie Incluidos Zenitsu E Inosuke Por lo que a medida Que vas leyendo Resulta bastante interesante Y continúas pasando páginas Hasta el punto Que él decía Oh por dios No puedo parar Necesito leer más Uuuu Aunque esto era trabajo Para él Pero él en un punto Llegó a sentir Que era un trabajo especial Con una atmósfera diferente A otros trabajos Que ya había realizado Unos recuerdos Que tiene Natsuke Hana Sobre la audición Para Kimetsu no Yaiba Es que como les conté Anteriormente Él leyó el manga original Cosa que pues ya lo tenía Así Motivado Y se inspiró En el poder Y todo el impacto Que le causó el manga Tanto así pues Que él decía No yo quiero trabajar Dentro de esta serie Quiero aceptar Este trabajo Así que estaba bastante feliz Y sorprendido Cuando se decidió Hacer esta audición Pero pues pasó así Gracias No nos llames Nosotros te llamamos Siguiente Sin embargo pues Si él está un poquito así Como medio sad Medio triste Pues no le habían dicho nada Y se enteró Por medio de la televisión Y de los anuncios Que se iba a empezar A realizar la producción De este anime Y pues en ese instante Pues él si vio Como que Ay miren Ahí está el trailer De Kimetsu no Yaiba Supongo que no pasé Pero se sorprendió Bastante Pues al escuchar Su propio nombre Dentro de este trailer Y Anunciándole Que él iba a interpretar A Kamaru Tanjiro Es que no lo llamaron Prácticamente Sacaron el trailer De una vez Y él está ahí En ese punto Que él se entera Ah caray Ya tengo trabajo Y no sabía Muy bien Al momento pues El de leer El manga Pues se dio cuenta Que tal vez Tanjiro Podría ser Hasta cierto punto Un niño Y él llegó a pensar Que tal vez Lo llegaría a interpretar Una chica Por eso es que Cuando el momento De audicionar Y que no lo habían llamado Y vio el trailer Pues llegó a pensar Que otra persona Iba a interpretar A este personaje Y que no sería él Pues es que recordemos Que Tanjiro empieza Como entre los 3 y 14 años Y pues prácticamente Este es uno de los momentos Según el actor En que puedes cambiar Tanto a una voz Femenina Como a una voz Masculina Pues es que no es de extrañar O sea recordemos Un ejemplo bastante claro Por ejemplo Que todos conocemos Y que todos amamos A Goku Si De la franquicia Dragon Ball Pues Toda la vida En Japón Lo ha interpretado Una mujer Desde que era un niñito Ahora que está grande Y casado Y con muchos hijos Entonces pues Él dijo Ah caray Pues de pronto Páselo bien Akarikito Es la encargada De interpretar A Nesuko La hermana de Tanjiro Sin embargo Pues recordemos No es que ella Tenga unas líneas Súper profundas Después de convertirse En demonio Así que tiene más líneas Antes de convertirse En uno Cosa que aprovechó Bastante Según la actriz También fue bastante difícil Interpretar a este personaje A pesar de que no tenga Muchas líneas Ya que con los sonidos Que tenía que emitir Tenía que expresar Todo lo que pensaba Y quería decir Este personaje El doblaje Para este anime Según los mismos actores Fue también bastante inusual Ya que Hicieron el doblaje Basados en el storyboard No en el capítulo Ya terminado Esto es para los capítulos Uno, dos y tres A partir del cuatro Ya como que todo Se normalizó Y es que el personal En Futebol Querían que hicieran esto Por medio del guión gráfico Pues para Si más adelante Deseaban agregar algo más Hanade dice Que lo difícil de esto A diferencia De que cuando tienes Un episodio ya terminado Pues tienes que decir Tus líneas Y lo más difícil Es que coincidan Con la boca Y los movimientos De los personajes Sin embargo Pues esto se puede arreglar A diferencia Que con un storyboard O un guión gráfico Pues ya que Pues esta posibilidad No existe O sea No Sin embargo El actor estaba maravillado Y muy contento Ya que sería más fácil De imaginar la escena Ya que fue bastante interesante Porque con una imagen De movimiento Hasta cierto punto Limitaría todo A lo que simplemente Estaba viendo en pantalla A diferencia Que con un storyboard Pues pudo Expresar un poco más Y dejar volar Su imaginación Cuando se les preguntó A los actores Si tenían alguna similitud Con sus personajes Del anime Pues Kito Quien se encarga De interpretar a Nezuko Pues dice Pues bueno Soy un demonio Hanae Quien se encarga De interpretar a Tanjiro Dice Que no dola mucho Su voluntad Así que esa área Puede llegar a ser similar A la de Tanjiro Además Kito Quien interpreta a Nezuko Dice que Hanae Siempre la ha cuidado Como un hermano mayor En ocasiones Cuando había un corte En el cual Ella no podía realizar Y terminaba su turno Para grabar Y empezaba el de él Pues ella lo esperaba Pues para que Él saliera Y la animara Estas fueron las 20 Y demás son cosas Que no sabías De Kimetsu no Jaiba Recuerda que si eres nuevo En este canal Y quieres saber Más curiosidades Acerca de anime Y descubrir otras cositas Ya sean relacionadas Con J-pop K-pop Dramas De todos los géneros Este es tu canal Así que suscríbete Y activar las notificaciones Recuerda compartir Este video En todas partes Dejarme un super sensual Un like Y dejarme en los comentarios Que te gustaría Que hablara En un próximo episodio Seguirme en mis redes sociales Para que nos digamos Lo mucho que nos amamos Y ya Y eso fue todo por el día de hoy Espero que tengan Mil razones para sonreír Y nos vemos En un próximo video Bye